Respecto a la pregunta que me hace mi amiga de qué propongo para los negocios pequeños, le diría algo que me parece muy importante. El Partido de Acción Nacional votó en contra la reforma fiscal. El Partido de Acción Nacional reconoció de manera muy clara que esta era una reforma retrógrada, que generaría una pérdida importante de empleos, un cierre considerable de negocios y que, por supuesto, generaría condiciones de inequidad enormemente importantes. Es en el sentido que el Partido de Acción Nacional se ha comprometido a buscar echar atrás la reforma fiscal, porque echarla atrás significa regresarle a la gente el derecho de trabajo. Echarla para atrás significa regresarle a la gente la oportunidad de poder manejar sus cuentas de manera clara y de esta forma poder declarar ante la Secretaría de Hacienda sin tener que buscar apoyos complementarios. Echar para atrás la reforma fiscal representa lograr un pasito en la equidad tan importante en este momento para que nuestro país siga caminando por la ruta adecuada. Muchas gracias por la pregunta.